Muy buenas a todos mis videos de Kirby y la tierra olvidada estamos en el tercer capítulo vamos a continuar la aventura vamos al mapa del mundo en el anterior al final del capítulo estuvimos mirando la cafetería y demás localizaciones de aquí de la aldea y vamos a ver qué por dónde podemos tirar porque es la nueva fase se descubran estas nubes es un parque de atracciones no? viva maravilla pues vamos a ver qué tal, has derrotado al jefe y ahora puedes acceder a una nueva área bienvenidas a maravilla vamos a ver maravilla a ver qué tal rescatar a los Wandeldeasts supongo que irá aumentando el nivel de exigencia de Wandeldeasts para llegar a los jefes de cada fase de momento pinta muy bien esto el pato no me lo puedo llevar? ay el pato está vivo ostia si vienen conmigo? ya está hay un de esto de recuperar tantos patos ojo! hay que hacerse una foto ahí eh! vuelven a aparecer! mmm... no estaría que hubiera un pato por aquí eh estos son muy listos eh! 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 ah vale! no hay nada bueno voy a ir haciendo quizás lo haga quizás no si veis este vídeo a lo mejor solo os sirva a vosotros para encontrar alguno palomitas mira otro patete aquí somos cuatro ay la madre pato vale pues está aquí entonces mira ya está lleva los patitos hasta su mamá me falta uno me falta un pato pues tiene que estar por aquí entonces el otro pato ¿no? si me falta uno vamos a hacer una ronda espera que no esté detrás del cartel eh! mírala 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 y aquí aquí juego volcánico y ahora habíamos mejorado algunas cosas de la tienda algunos poderes se lo lleva la taquilla que hay algo no 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 hostia cuidado que es un poco un poco Sunshine ¿no? como la escenario ¿no? y eso como lo cojo ¿no me hace daño? no me hace daño Ah, esto es barro. Toda charra aquí, ¿no? Tiene que haber algo. A la fuerza tiene que haber algo. ¿Es el estemporalizado? ¡Oh! Vale, llegamos. Hemos perdido el poder, pero hemos llegado. Ya tenemos dos en esta fase. Tío, es que ese... ¡Hostia! ¡El martillo! Está aquí. Vale, esto tenemos que derribarlo, supongo. ¡No! 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 ¡Hostia! Más o menos se ha temporizado, porque si no, me fastidian, pero bien. Vale, el camino normal sería el de aquí abajo, y este no hemos abierto. Supongo, ¿eh? Hombre, no, pero este se ha que poner la máquina. Comida. Vamos bien de comida, pero bueno. ¡Ay, quiere transformarse! Vale. Momentos tranquilos. Viene la bajadita. Salta, ¿vale? Pero es normal. Lo da a raíz. Hostia, hemos perdido monedas. ¡Hostia! Me he equivocado. Me esperaba. Ahora el besapón. Joder, me voy a comer todo, se ve verás tú. ¡Vamos! ¡Vamos! He perdido un gachaporra, ¿eh? Bueno. Un reintentar. No sé ni dónde me estoy metiendo. Ya, fuera. Bueno, vamos a la primera. ¡Gracias! ¡No! ¡El gachapón! Intensa Hay una estrellita ahí arriba Aguantamos ¡Aguanta, compi! Vale 3 Bueno, los 3 del final serían 6 Esto hacerlo todo No quería meterme a ir a darle una hostia Esto hacerlo todo desde el principio tiene que ser muy... Mira que hay otra cosa Esto vería nuestra forma No hay nada más No sé si iba a salir un compi Nada, esta no se onda No Pues vamos ¡Hostia! Se había que regar esto Me lo deja claro Que hay que regar las flores esas Están muy pochas Y en los estalones es para Para... Para que suba la... La bola... El Kiri Flow Sin el Kiri puede subir fácilmente eso No era el resultado que quería yo No era lo que esperaba ¡Muere! 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 Hay más flores allá arriba Hay más flores allá arriba A ver si me dará suficiente el agua que llevo A ver si me dará suficiente el agua que llevo No entiendo esto No entiendo esto Vale, mapa Una mejora que diga Vale, sube Vale, sube a partir de un nivel Y ahí se queda ¿Las latas estas? ¿Las vasos? No sé qué No sé qué Martí de juguetera mejora Vale ¡Muere! ¡Ou! ¡Los huesitos! No me tengo que inflar allí Vale ¡Joder! Que lo tenía Los huesos no te los comas La fuente ¿Vale? ¡Cuatro! ¡Muere! 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 Vale ¡Cuatro! ¡Muere! 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 ¿Está bien para la primera fase Pues hemos estado bastante rato Para la primera fase ¿No? ¡Larguito se ha hecho! Así conseguimos el volumen 2 de los muñequetes. Vamos a hacer 3 fases y después haremos las pruebas de habilidad y así cambiaremos los vídeos los hago por capítulos de juego, no sé cuántos capítulos tiene juego la verdad. Como que entre 8 y cosas así, lo voy a transformar en cochazo. ¡Oh! ¡Qué pieza! Me he equivocado, no he saltado. ¡Primer puesto! ¿Se puede volver para atrás? Vamos a intentar, ¿no? Lo hemos hecho en la primera. En el primero, oro. A ver más. Vamos a la segunda round. Vean bombas ahí delante. Vean el martillo. Otra menú, eh. Hot dog y unas patatas. El ladito. Kiri. Tienes que comer más sano. Vale, esto se peta con una bomba. El martillo también. El martillo también. El chapón para nosotros. Vale, hay un interruptor. Tenemos que lograrlo. ¿Es temporizado? No es temporizado. Es un reto, ¿no? Vale 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 He obligado a la bomba ¡Mira escalerita, eh! ¡Oh! Y más recompensas Una piruleta ¡Oh! Y es insumencible ¡Vamos, vamos! ¡Mira escalerita! ¡Mira escalerita! ¡Mira escalerita! Una mejora Espada gigante Hay que recoger muchas moneditas Y luego, las estrellas también hoy un gachapón, no me lo voy a olvidar no sé si tenía 40 y pico gachapones ya, el objetivo de acabar este capítulo es tener unos 60 y algo, o llegar al volumen 2, no sé cómo. Supongo que el volumen será de las fases ¿no? Ya está en las primeras fases quizás el volumen 1 y después ya iré al volumen 2 otra carrera hoy es tenemos dos wandies, ¿no? vamos a ver, 50, esta es más complicada voy al puente ¡ah, chican, tío! pues fastidiará eso, llevamos los neumáticos bien solo ese fallo, tío no, y esto que parece F0 esto no sé qué tiempo segundo lugar, me llevo las monedas solo, ¿no? ah, gachapón no lo voy a reintentar, ya lo haremos pero ha sido, el fallo ha sido el barro ese no lo voy a reintentar porque el vídeo me puede quedar bastante largo pero el fallo ha sido el... ¿ha sacado la fase? el fallo no ha sido otra cosa que pillar el barro y luego el chocaco con el otro igualmente, son moneditas gratis bueno, vamos y de hecho 4, 5 vamos a ver la valoración al final ahí están los 3, 2, 6 la primera carrera en 20 segundos o menos dando bastante, ¿no? vale, hay dos fases más, esta y la de la derecha y el final me parece más corto, ¿no? a no ser que haya otra atracción ahí a la derecha 6 de 10 bien, llevamos 14 en este mundo no hay bastantes más, ¿eh? parece que no, pero sí pueden poner pantallas donde quieran ellos aquí no pone nada de momento, pero... vamos a la casa del terror invasión en la casa del terror está guapísimo el juego, la verdad tranquilete y muy vistoso muy bien, Nintendo al menos un juego así por año con diferentes personajes se tienen que ir haciendo ¡Chusto! mira, la música es muy guapa, ¿eh? claro que tengo mejorada me quedo los shuriken ¡hostia! esto me van a tocar los... chocolate comete tres dulces ocultos ocultan los fantasmas bueno no, no muy bien, por aquí me están dando... me están dando... candelita, ¿eh? los chakram estos me ponen muy potentes, pero... es que esto me cierra en el paso también no me mola mucho ojo vete vete vale, aquí hay algo no, tío a ver ¿qué mierda es esto, tío? ¿no vuelve a aparecer? estoy en problemas ahora mismo, ¿eh? con la vida no vuelve a aparecer ¿será la primera fase en que me mata? ¿será la primera fase en que me mata? ok comida ¡hostia! ¡fue la! ¿no la mitad? esto se va a mover este también este también ¿qué he pillado? no sé qué he pillado no lo he visto son gachapón, ¿no? hostia ¿a este qué le hago yo? ah, si me entiendo bien oh veamos un poco sencillo esto ¡ya! ¡ya! si hay una por ahí pero no voy a poder llegar a ella ¿esto es otro dulce o bulto o no? ¿me caigo o qué? le falta uno yo creo que lo haga eso esto, tengo que soltar esto ya me he acostumbrado espérate, espérate tengo que ir con la chacra, ¿no? esto es el espejo un cuadro oh no, no, no no, no no, no bien, tercer postre ahí tenemos uno de más son los dos falsos, ¿no? no ah qué bueno no, no la voy la vendí ¡Una Vending! ¡A las latas eh! ¡No! ¡Me muevo, me muevo! ¡Me he quedado en el sitio! ¡Oh! He perdido Espera que no pusiera nadie, tío Tengo otro, destruye 13 fantasmas de esos Vale Con 5 o 6 ya me conformo en esta fase Ahora vamos a hacer los bótices, eso es un poquillo Vamos a seguir las estrellas Ya tenemos los 3 Tenemos ese, superar la fase si no toca ningún gordo fantasma Tenemos 6 Zankabu Bufalón Y nos vamos Desfile del ensueño de maravilla Bueno ¿Esto está hecho? Otro vórtice Tenemos 4 vórtices Vamos a este Lanza las bombas, activa los bloques bomba 45 segundos es el reto Ruta de tesoro Ruta de tesoro ¡Hostia! ¡Oh! ¡No! ¡No saltes para delante, tío! ¡Horrible! ¡Horrible, horrible, eh! Aquí vamos ¡Oh! ¿Qué he hecho? Me he tirado la bomba, tío Me he tirado la bomba Madre mía, qué horrible, qué horrible he hecho yo esto Y no se ha acabado Pero la bomba va donde quiere, ¿no? También Madre mía, qué mal Madre mía, qué mal Madre mía, qué mal Qué mal, tío Un recordista Este es el récord No, hacemos una estrella que no Era el objetivo Hay dos estrellitas ahí Vamos a este Ahí, pero ya el chakra no tengo nivel 2 ¿Por qué voy a poner chakra nivel 1? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! No lo sabía yo eso No lo sabía yo eso Ahí Bueno, mejor que el otro, ¿no? Supongo que no ha hecho el 55 Bueno ¿Pillao? Todo rapidito Todo rapidito Joder, la primera en la cara No, no lo sabía yo No, no lo sabía yo Los dos juntos, los dos juntos Me mata, cuidado que me mata Pero dale hombre, dale martillazos Vamos a la fase Vamos a la pantalla, dejamos los vórtices No voy a esperar a un amigo así al final Y ya me han pegado los conejos Me han pegado todos los demás Vamos al desfile del sueño de maravilla Después al malo Bastante siniestro esto Me ha encendido el parque para mí Creo que hay punta de control Corre, corre, corre Joder, no haya visto eso Es que esto no lo uso Pero Mi armado Los patitos también aquí Creo que están más complicados los patos Hay otro pato ahí 4 Falta 1 Sería Ahí está Vamos a cargar la mommy Ahí está Vale Voy a encontrar 491 monedas Ostras, le ha liado No puedo retirar Es que no se desliza rápido No puedo retirar No hay algo ahí Cierra que día Compilando Vamos a ver Compilando Cierra que Oh Qué Necesitaré la mentisca para algo Vale No pasa nada necesito el poder ¿Dónde te hago yo o no yo? Ahí, vale Otra carrera, tío Uff, normal Se arreglan, eh ¡Hostia! Cuando no sale, no sale Vamos a coger la cosa y repetimos, ¿vale? Esto se lo tengo que repetir Sí, me voy a chocar otra vez contra el neumático y ya, vamos Hostia, pues no es fácil, ¿eh? Habrá que saltar o algo, habrá que hacer una parida Pues nada, el gachapón supongo que será el mismo, no creo que lo haya cambiado Pues si no estás toda la mañana aquí haciendo esto, te vas consiguiendo gachapones diferentes, ¿no? No he leído el mensaje, a lo mejor te ponen los objetos que has conseguido en esta prueba, se te retirarán y... ¿Qué tal? ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Ves? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, Frozen Vale, bien Hemos hecho el de los patos Hemos hecho los tres Y hay unos siete, ¿no? Ocho, nueve Diez Nos falta sol de la carrera Señal de Foley Señal de Foley Señal de Alibel Vestias de Once Veintiuno necesitamos De sobras, vamos Espectáculo peligroso Vamos allá Al escenario Vida a tope No me hace falta Ya la tenemos Y cogemos el poder que queramos Probamos con Ventisca O probamos con Tirador Que lo hemos mejorado Oye, a dos manos Pa, 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 pa Esto no sirve para mucho, la verdad De oparta letal Zarparina Hostia Quizás me hubiera quedado la Ventisca Todo muy rápido Estaba que, por ejemplo, la Ventisca Oye, hay un marco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué va a hacer? Joder, tío, tío A ver, el enemigo no es difícil Lo que pasa es que estoy un poco... ¡Muy lenta! Cuidado, se ha enfadado ¡Hostia! ¡Mi poder! Aquí la venta es que me ha olvidado mejor que lo que me han dado ¿Por qué siempre la agafo y digo El enemigo no es difícil y luego me hace estas cosas Ah, vale, se estaría en la zampa que las las tire Me va a dar en toda la cara Coño Se la ha llevado Tira, tira Gracias, especial Pega clava Adiós, bueno, adiós Adiós Los guandaldis Más Liberados Nos habla lo mejor del taladro lápiz El taladro que ya tiene aquí A ver qué retos había, si me sacan alguno ¡Hostia! ¡Claro! He disparado me estaba en el poste Bueno Tercer mundo completado 3 de 7 Eso es un aprobado justito Volvemos a la aldea A ver si han hecho alguna cosa más Cuidado de los guandaldis Joder, ¿han montado un estadio o qué? La ciudad de los guandaldis es ahora más grande Volumen 2 Los gachabones Ya está en una de las máquinas de cap Las volumen 2 Contiene nuevas figuras para coleccionar ¿Serán más caras? No sé El coliseo abre las puertas para la celebrar combates Siempre entre el jefe y los festivales del pasado Para ganar suculentas recompensas Meta Knight Ya puedes hacer evolucionar tu habilidad taladro El martillo también La espada Tornado Y un montón de cosas más Vamos a ver las mejores Vamos a hacer las mejores Vamos a ver luego los gachapones Meta Knight lo vamos a dejar para el siguiente ¿Vale? Le traigo los mapas ¡Hala! ¡Qué montón de planos me has traído! Vale, preparo las herramientas y en un periquete me pongo en faena Ahí está la mejora Vale, voy a hacer la de la espada Voy a hacer la de la espada porque solo tenemos 3 estrellas No me gusta No me gusta No me gusta Perfecto, pero bueno Bueno, pues nada Bueno, pues nada, cuando tengo más estrellas no puedo seguir dándole, ¿no? Vamos a ver la colección que tenemos ahora mismo Es de 69 de 79 Y volumen 2 69 de 79 Está muy bien Voy a meter al volumen 2 Al volumen 1 no voy a ir porque me quedan ¿Qué me queda? 10 20 En el otro me parece que quedan 10 ¿Qué me quedan 10? No me van a salir ahora Vamos a ver unos pocos aquí Así para cerrar el capítulo como siempre hago con Kirby la tierra olvidada 8 de carreras del parque Vale, pues cada fase, cada dos fases es un volumen Así que estimo que a lo mejor hay como 4 máquinas, ¿no? Otras figuras de ciencia que quería tener, más o menos 75, ¿no? Al final de este capítulo Bueno, pues más o menos Como aquí salen todas nuevas ahora El macarón ya lo tenemos Arquilla nueva Roma Panta Fluffy Un bomber Las patatas fritas Un mono gruñón El carro de desbocado La luz que la tenemos ya dos veces Estatua de animal de arena también la tenemos Lata de conservas Escolar ilustre Cisnerina Y por último El... La libín y la libón Vale, la vamos a dejar aquí Vamos a ver qué otras figuras tenemos Tenemos 89 figuras en total 20 del volumen 2 Y 69 del volumen 1 Y más o menos por los slots que hay arriba ¿Veis? O hay 5 volúmenes o 4 Más o menos, ¿vale? Sí, yo creo que sí Los espacios que tenemos arriba Pues muy bien Entonces A ver, me han juntado ya El volumen 1, el volumen 2 No hay que hacer un... Vamos a sacar todo Porque no quede como nueva A ver, no me gusta Esos Eso Eso Vale, ya no me queda ningún Vale Pues lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Iremos a... A ese coliseo A ver qué pasa con Meta Knight Si nos desafía un duelo O si podemos hacer algo con él Igual La verdad es que ha cambiado bastante la... El pueblo, ¿no? ¿Esto no estaba o no estaba? Estaba en la casa de Kirby Pero esas casas de atrás Me parece que no estaba 155 Pero... Esos 155 son los que tengo No, están bloqueados para 155 ¿Cómo puedo ver cuántos tengo? ¿Y la torre esta? Observatorio Bueno Aquí hay algo No, no lo he cargado Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Espero que continuéis la aventura de Kirby en el canal Si habéis suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Y nos vemos en el próximo vídeo En el próximo vídeo Amén Abolar